¡Suscríbete! 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 perfecto perfecto y perfecto vista perfecto que he hecho todo está hecho todo y bueno vamos a lo que haciendo hacer unos para atrás así creo que si o sea 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y ok está asimétrico y verdad a ver michelle trae la madera creo que la michelle por el momento se está encargando de ello yo digo que pues vamos a hacer una casa de doble piso para que también por el momento ya viva aquí si es el caso que después ella quiera hacer su casa pues la puede hacer pero por el momento yo digo que estaría bien pues básicamente tenía la casa principal hecha que también va a ser de ella ya saben y verdad ya tenemos esto por aquí ya está quedando más o menos la casa ahora lo que vamos a hacer es hacer el techo de toda esta zona aquí supone que esto tenemos que levantarlo mucho más debido a que ustedes tienen que hacer un poco más la casa ahora voy a poner esto por aquí para que subí por acá y ahora vamos a poner esta zona aquí y esta zona aquí yo pienso que muchos ya se están imaginando cómo va a quedar la casa y en sí pues aquí va a ir si así va a ir así 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 en el boceto principal que me envió su victor pues básicamente está de que solamente es un vídeo no es de dos de dos de dos así de grande pero yo lo modifique en eso porque la verdad me gusta que sean ventanas grandes y pues nada yo digo que vamos a dormir para que miren bien yo es poco estarán perfecto ok pues vamos a ir adelante chicos vamos a seguir con la construcción de la casa ya saben que por el momento estamos enfocando un poco en eso después lo vamos a enfocar en diferentes cosas que sería puedes conseguir minerales ir al nether y todo eso así que para nada vamos a ver ahí está perfecto y ya terminamos pues encima la zona está ahora vamos a ir adelante tú tienes que por el momento enfocarte en la producción o básicamente conseguir pues más madera que aquí vamos a ocupar un montón en sí ocupamos lo costoso de esto es que estamos usando tronco o sea no estamos utilizando madera así y pues ya saben que cuesta más si se le cuesta más porque o sea un bloque ya de madera procesada son cuatro es un tronco cuatro bloques de madera procesada es un tronco y pues estamos utilizando pues se puede decir que bastante madera en esto pero igual va a quedar bastante bien por el momento vamos a quitar toda esta zona la quitamos la removemos rápidamente igual ahorita lo puede tirar la michelle para aquí pues yo por mientras vaya construyendo la zona esta a ver perfecto voy a quitar todo esto y como les digo chicos va a quedar muy pero muy padre va a ser como aquí yo digo que sería bastante bien hacer como una tipo aldea o algo así o sea tipo viejo de éste no sé ustedes se lo pueden imaginar y pues nada ahora lo que vamos a hacer es poner a ver sí 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 a ver es poner una zona así no es que quede igual o sea que igual queda exactamente igual a ver como le podemos hacer para que no quede igual y yo aunque no lo piense y todo está en mi cabeza vamos a ver por aquí ahora vamos a lo que viene siendo conseguir más vamos a hacer esto tengo que ser en palitos en plan producción a ver perfecto ya hice un montón de palitos ahora hago esto ok ok vamos a hacer esto y vamos a empezar por un lado y después vamos a seguir con el otro como les digo o sea tal vez en su cabeza van a decir oye que está haciendo este pero yo les digo solamente les digo que va a quedar bien bien vamos a construir la tierra vamos a quitar la tierra vamos a poner esta tierra para básicamente ahí está ahí está ahí está ahora vamos a quitar esto sí 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 no 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 a ver es que esto va a quedar muy alto si es lo que está pasando esta tierra para ver si ya está que el vamos a quedar muy alto así que vamos a quitar esto porque quita como licencia de que muy alto este tipo zona de descanso de los vaqueros vamos a tener que ocupar bastantes cositas por el momento pues para que tengan un poco de vida esto va a ser igual por este lado le ponemos esto esto y pues voy a ir hasta acá y como digo chicos a su vez esto nos sirve bastante para el tema de los mobs de todos los zombies que vienen a atacarnos y pues nada vamos a poner esta zona por aquí yo digo que vamos a tener que dejar esto así y vamos a poner una salida vamos a trastear un poco de esto igual o sea como les digo posiblemente vamos a ocupar bastante madera y prácticamente vamos a poner todo esto por acá vamos a poner todo esto por aquí y perfecto vamos a seguir construyendo esta esta zona y esta y esta y esta y esta y esta y esta perfecto ok pues vamos a seguir también vamos a seguir vamos a ocupar más madera bucha estoy construyendo lo que estoy haciendo pero de ahorita hierro pues básicamente no podemos ocupar tanto también quiere invocar a Toretto que para los que no sepan pues básicamente el iron golem de la serie anterior que tuve muchas veces no 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 estaba suscrito al canal cuando estaba haciendo la serie pero puede ser mucho o sea creo que todavía ni llegaba lo siguiente cuando lo empecé y pues la verdad o sea que recuerdos aquellos que recuerdos a ver vamos a ver por acá vamos a tengo bastantes estoy estoy viendo que estoy creciendo mucha mucha muchos palitos y en sí lo que ocupas madera por eso a ver vamos a ver es que creo que con esto no pero se hace otros eh si bueno entonces se hace otro color si la crafteo si o si ya lo había pensado vamos a poner por acá perfecto ok pues vamos a seguir adelante y ahora lo que vamos a hacer voy a seguir con esta increíble construcción ahí vamos a hacer por acá perfecto ahí está justamente ahí y ahora vamos a ir más para acá perfecto justamente ahí también y vamos a bajar está perfecto y como les digo o sea en esta construcción se acaba mucho la cacha es porque lo que está removiendo quitando removiendo quitando y así ya se hace lo que no lo crean eh si se remora un poco la cacha vamos a no desperdiciar los bloques que tenemos ahí completos vamos a quitar de acá vamos a quitar lo que es igual como les digo si me quieren enviar pues no es que te doy ideas de decoración para dentro de la casa pues ya saben que mi twitter está en la sección chicos eh envíenme su foto así yo les enviaré un saludo chicos de pues básicamente si me envían las ideas que podemos implementar en la casa y pues nada y quedó esta zona quedó esta zona y así 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 perfecto ok así está bien no es que va a quedar como mucha sí solamente vamos a quitar esto o sea es que no me acordaba que era sí 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 no me acordaba que era sí chavales está perfecto y ahora sí vamos a quitar esto y como les digo se va tomando un poco de forma aunque no está totalmente terminada y como pueden ver se saliera bastante bien y para ahora lo que vamos a hacer es hacer como un tipo de voy a hacer una escalera para no tener que estar quitando y poniendo bloques para ahora de subir perfecto y ahora lo que tenemos que hacer es aumentar un nivel aquí eh al techo y pues nos vamos a ir adelante también vamos a necesitar pues bastante eh iluminación en toda la zona donde tenemos todo esto porque en serio o sea si no si tienes iluminación en una zona hay menos posibilidades de que se te esté exponiendo los mobs y eso aunque no lo crean es bastante útil porque o sea los mobs se atacan te acabas eh espadas igual pero también te sirve o sea también aunque no lo crean te sirve de experiencia y todo eso porque también una de las metas que tengo en mente es conseguir la mesa de encantamientos y en la cual podamos pues básicamente quiero encantar niveles altos o sea quiero tener encantamientos pros de infinidad y cosita así estaría bastante bien pero para llegar a esos encantamientos tenemos que hacer muchísimas cosas así que pues nada ahora lo que vamos a hacer chicos aquí pues es básicamente hacer algo tal que así si 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 algo tal que así lo vamos a colocar por aquí y ahora vamos a hacer un montón de lados si ahí está perfecto y pues nada o sea aunque lo crean es fastidioso estar viendo una foto y tener que hacerla pero igual o sea está bien o sea está bien no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahí está perfecto y ahora lo que tenemos que hacer pues básicamente es terminar esta zona y pues básicamente ya terminando la zona de enfrente pues ya lo detrás que es como es como un molde que ya se va a ir se va a ir alineando a pues la zona de más adelante a ver aquí va a ir un bloque en sí aquí va a ir otro bloque aquí va a ir otro bloque aquí va a ir otro bloque así y creo que a ver va un slab 1 2 3 3 slabs 1 2 3 slabs perfecto ok y pues nada ahora me pongo los slabs por acá y ya solamente pongo por esta zona Y bueno chicos, pues básicamente lo que tenemos que hacer ahorita Pues es terminar esta zona Y hacer esta misma zona Por aquel lado Y vamos a básicamente hacer como el estilo De desierto Son 64 64, oh, que bien, que bien, muchas gracias Y pues nada Ahora tenemos que hacer esto por el mismo lado Y bueno chicos, espero que les haya gustado este episodio Y en el siguiente pues vamos a seguir con la construcción Como les digo, muchísimas gracias por todo el apoyo que se va dando a la serie La verdad se agradece bastante Y bueno chicos, espero que les esté gustando la serie Vamos a seguir adelante, pues construyendo la casa Y después vamos a seguir con las diferentes actividades Que hay en la serie Y bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí Ya saben, apoyan el video con su like para traer más la serie Y pues yo me despido, pues no sé mucho Adiós Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G12A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero